¿Qué aceptación ha tenido su candidatura? ¿Usted es lista número dos, me imagino? Lista número dos, sí. La aceptación con los que hemos coordinado es total. Nosotros tenemos 10 confraternidades que se han unido a estos objetivos. Son parte del equipo, no es uno o dos, son 10. Entonces, significa que sí, nuestros objetivos son claros, viables y factibles. Y más que todo, medir. Es una gran responsabilidad, es un gran desafío que usted vaya a estar al frente del Colegio de Economistas. Y lo más importante, mi querido economista González, es cumplir con el plan de trabajo. Así es, así es. Por ejemplo, para ahondar un poquito esto, hay dos cosas muy importantes. Que nosotros tenemos las conexiones para impulsar y guiar a los economistas y a la familia de los economistas para que logren aplicar a becas en la Unión Europea, 100% gratis. ¿Cómo funciona? Esta es universidad que se dedica a eso y nosotros tenemos la conexión. Yo justamente tengo experiencia con una persona, 100% de beca, graduada en SPOL. Entonces, pueden hacer sus maestrías, doctorados, 100% de beca. Entonces, nosotros vamos a alinear, ayudar con esos diálogos, con esos acercamientos, para que ellos puedan aplicar. Asimismo, hemos pensado mucho en nosotros como economistas y como profesionales. Vamos a impulsar y guiar para que validen sus títulos profesionales en Estados Unidos. Así es. Justamente tenemos un economista que es parte de nuestro, ya trabajando en ese campo en Estados Unidos. Completamente gratis, completamente la beca, 100%. Sí, la guía, la beca, 100% gratis. Así es. Este, esta de aquí, la validación de los títulos profesionales a nivel internacional. Bueno, lógicamente es un proceso. Claro, es un trámite. Nosotros les ayudamos y guiamos para que logren eso. ¿Quiénes más lo acompañan en este gran desafío, economista González? Tengo, por ejemplo, a mi, a mi diestra, aquí la tenemos. A su binomio. A mi, tengo primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Ya. Mi primer vicepresidente es con la PHD, Marlene Mendoza. Ya. Una persona que tiene su know-how profesional y su trayectoria en la Universidad Católica. En la parte académica. ¿Quiénes más lo acompañan? Me acompaña el economista Napoleón Lombeida. Un profesional de primera. Sí, lo puedo. Excelente. Calidad humana y listo para trabajar. Y justamente él va a estar encargado de transformar ese complejo deportivo que no es de los economistas. Al momento. ¿Cómo no es de los economistas? Y le cuento, ese complejo está bonito. Ahorita, mi querido, mi querido candidato economista González. Sí. Yo me refiero que cuando una institución tiene un ente, debe ser de los socios. ¿Es de los socios o no es de los socios? Bueno, legalmente es de los socios. Pero en la realidad se hace todo para que se alejen. Porque en este momento lo que se ha considerado es como un club, club social privado. Pero que los economistas no le tienen un atractivo. No hay una razón para ir o disfrutar con su familia. Los fines de semana no pasan ayer la mayoría de cantidad de economistas. Y le cuento, he tenido la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones. Y siempre veo economistas con su familia haciendo piní, haciendo cosas. Bueno, le comento que en todo caso, según datos que yo mismo he estado ahí, más son los que son personas, tal vez, de los alrededores, para cumplir una función social. Pero más son los que aquellos que pagan un valor en la entrada, pero no son economistas. Sí, hay economistas también, pero no de lo que se espera la cantidad. Entonces, entonces están, dice, ¿para qué? Por ejemplo, yo en esta campaña que tendré la oportunidad de decir, estimado economista, vamos con lo nuevo y vamos con esto. Dice, pero, pero ¿para qué? Si nunca han hecho y lo van a hacer ahora. Entonces, súbete conmigo y demostremos de que sí se puede cambiar. Sí se puede tomar el rumbo y transformar esto, la institucionalidad. Y vamos por profesionalismo. ¿Qué tienen pensado, mi querido economista González, hacer con la sede social que tienen ustedes en el centro de Guayaquil? Por ejemplo, ahí tengo que presentar varias opciones. Una puede ser la venta, remodelación, porque hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión y permanece eso, eso da ganas de llorar. Eso sí está completamente abandonado. Abandonado totalmente. Entonces, desde el ascensor que no funciona, entonces es una falta de garantías a esa sede. Entonces hay que tomar una decisión. Pero eso lo hará usted con los miembros del directorio, en la asamblea. Con el equipo, lógicamente, y lógicamente se pondrá en consideración de la asamblea. Y se planteará un plan viable y factible. Y como veis, en todo caso hizo bien el señor Víctor Pizarro de cambiarse la sede. O sea, la parte administrativa se cambió al complejo 100%, justamente por los problemas. O se cometió un error en haberse cambiado y no haberse mejor. Realicuado las instalaciones del centro y seguir funcionando ya. Claro, o sea, ya lo que se hizo, se hizo, en todo caso, pero no es viable. Porque desde el punto de vista de aceptación, la gente no le gusta hipocrisia, la distancia, el peligro, y principalmente con esta situación última que se ha provocado, no atrae. No atrae, sinceramente. Entonces hay que tomar la decisión, vender o remodelar. Inclusive yo tengo pensado con mi equipo y con la avenida también, lógicamente, de la asamblea, ojalá haya la posibilidad de hacer alguna negociación y reubicar hasta el mismo complejo. 100% a un lado que en todo caso sea un poco más asequible. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes.